Ciudad de México, El Universal, Guión Morena, PRI, PAN y PRD confrontaron opiniones en el Senado sobre las declaraciones del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que el país está en bancarrota, y por ello no podrá cumplir las demandas de la gente. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ricardo, coincidió con López Obrador, y dijo que el país está hecho pedazos, con deuda, desempleo, inseguridad, corrupción, impunidad. Es impresionante el estado de descomposición social que está viviendo el país, expuso, Tenemos elementos de juicio, pues la deuda externa asciende a más de 10 billones de pesos, tenemos un estado prácticamente en guerra civil, con tantos muertos y desaparecidos, y levantados diariamente. Tenemos problemas graves como la inseguridad y territorios completos sin control institucional, señaló. En contraste, el coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el actual gobierno deja un país con estabilidad, cifras históricas de empleo e inversión extranjera. Entonces, en estas rectificaciones que han venido teniendo él y su equipo, están viendo con claridad que no todo es prometer, y decir que se van a entregar recursos y se van a entregar programas sociales, sino actuar con responsabilidad y ver que los recursos no siempre alcanzan, aseveró. Por su parte, el coordinador del PAN, Damián Cepeda, aseguró que el futuro gobierno, se está poniendo el oarache antes de espinarse, como que está queriendo decir que si no cumple es por ello. Aseguró que los principales indicadores económicos dan elementos al próximo gobierno con los cuales podrá trabajar, sobre todo si se aprietan el cinturón, como dijeron. Además, el líder de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, aseguró que de acuerdo con los últimos indicadores económicos no hay un país en bancarrota. Nosotros esperamos que no esté así, entiendo la declaración política, pero espero que no esté así, preciso.